Buenos días, buenos días. Hoy es domingo 2 de septiembre de 2018. Estamos en la tienda The Dragon's Nest en Santo Domingo, República Dominicana. Hoy es el evento regional de Yu-Gi-Oh! del Sobre-C-I-H-O. Estamos comenzando en la primera ronda. Como ustedes pueden apreciar, tenemos unos 60 muchachos jugando este torneo. Hace aproximadamente 10 minutos que comenzó el torneo. Ahí están los jueces preparados. Y aquí están los jugadores. Gracias. Gracias. Gracias.